hola y muy buenas a todos continuamos la serie de mujeres rubias del cine para adultos al final te dejamos el vídeo número uno de la serie para que pases y lo mires ahora mismo te recomendamos a cinco actrices bellísimas que su principal atractivo físico es ser unas rubias casi perfectas pero no perdamos más tiempo comenzamos empecemos nuestro top 5 del día de hoy recuerden que el orden no tiene nada que ver si es mejor o peor la lista es solamente por llevar un orden de las chicas número 1 piper perry si te gustan las rubias y además pequeñitas te tenemos una chica que seguro la terminarás amando te hablamos de la bellísima piper esta linda chica nació un 5 de junio de 1995 en pensilvania estados unidos actualmente cuenta con tan sólo 25 años de edad piper es una de las actrices con el físico más pequeño de toda la industria además de una apariencia de niña lo cual la convirtió automáticamente en una de las favoritas de los caballeros que con ella podían tener la fantasía perfecta ella mide tan sólo 1.45 metros y pesa 37 kilogramos piper además de pequeñita es súper delgada tiene unos ojos muy expresivos color marrón y una cabellera larga ondulada y rubia el cuerpo de esta actriz es completamente natural todo pequeñito pero 100% natural esta sensual chica además de todos los atributos antes mencionados tiene a su favor otro aspecto que la convierten en la favorita de miles y no es otra cosa que su personalidad piper es de mente abierta y dispuesta a hacer cualquier cosa que requiera su trabajo esta chica es muy pero muy intensa en escena de carácter fuerte sabe dominar y controlar a su pareja digamos que cualquier hombre que está con ella disfruta mucho el momento y no tiene ninguna queja ella debutó en el lejano año del 2014 y con mucha pena les tenemos que decir que se retiró en el año 2018 pero no se preocupen esta preciosa rubia dejó para el disfrute de los caballeros 339 películas en las cuales demostró que podía ser un encanto en escena quizás el retirarse fue una decisión precipitada ya que su carrera se mantenía en un ascenso increíble pero siempre se podrá recurrir a sus mejores vídeos que pronto se los traeremos al canal número 2 riley star continuando con las rubias pequeñitas te traemos a otra belleza del mismo estilo riley nació un 23 de octubre de 1996 en florida eeuu a día de hoy cuenta con 25 años de edad y una brillante carrera por delante que las apariencias no te engañen cuando mires a esta preciosa chica tiene cara de ángel pero que te dejará sorprendido por las cosas que puede llegar a hacer riley mide 1.60 metros y solo pesa 45 kilogramos cuenta con uno de los rostros más tiernos y bellos de la industria con unos ojos preciosos color azul que inmediatamente te llamarán la atención sus rasgos son súper finos y lindos realmente parece una princesa además cuenta con una cabellera larga rubia dorada el cuerpo de raíz estar en apariencia puede parecer el de una chica mucho menor pero es una fiera en escena con respecto a lo anterior riley ha trabajado tanto con chicos como chicas demostrando ser una actriz con potencial para formar una carrera brillante tiene carácter en escena y sabe jugar con eso ella seduce a la cámara por su personalidad de niña inocente juega con las emociones de los espectadores y los lleva al cielo en el momento indicado ustedes me entienden riley debutó no hace mucho en la industria ella inició en este mágico mundo en el año 2017 y a lo largo de estos años su carrera ha ido a más de a poco demostrando su enorme talento en el año 2019 consiguió sus primeras nominaciones y ha grabado más de 200 escenas entre sus trabajos en solitario y con parejas aquí hay que mencionar que no cuenta con trabajos en extremo intensos saben a cuáles me refiero pero no por ello esto demerita su carrera al contrario hasta día de hoy es brillante y esperamos lo mejor en futuros años número 3 brie olsen los chicos y chicas con mayor edad de este pequeño canal conocerán a esta princesa de la industria una actriz ya retirada pero que sus escenas aún se pueden encontrar por bastantes sitios y digamos la verdad son increíbles brie nació un 7 de octubre de 1986 en houston estados unidos actualmente cuenta con 35 años de edad donde muchas actrices iniciarían su carrera de maduritas brie solo nos dejó un lindo recuerdo ya que se retiró muy pronto pero ya llegaremos a ese punto antes de continuar si te está gustando el contenido no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte esta mujer contaba en aquellos años con un cuerpo de escándalo era literalmente hermoso y además tenía un rostro muy fresco juvenil y siempre con una linda sonrisa de la cual no te podías resistir brie era pequeñita de estatura pero su gusto y trasero eran increíbles realmente te volverías loco por ella tan solo medía 1.60 metros y pesaba 50 kilogramos una delicia de mujer sus ojos marrones y llamativos acompañaban a su rostro dulce y tierno además se hacía notar de inmediato por tener una cabellera rubia espectacular como mencionamos antes uno de sus mayores atractivos era su increíble cuerpo su gusto en particular era lo que los hombres más valoraban de ella y aquí tenemos que resaltar que su cuerpo era completamente natural de pies a cabeza lo cual la convertían en una actriz de las favoritas de chicos y chicas brie logró trabajar con las mejores actrices de aquellas épocas ella no se limitó a trabajar solo con chicos también lo hizo con chicas y hay que decirlo tenía algo frente a la cámara un magnetismo que no te permitía dejar de verla se comenta mucho que las actrices de hace unos años eran mejores que las actuales puede ser quizás pero esta rubia era especial era muy intensa en sus escenas no le daba pena absolutamente nada te recomendamos buscar sus trabajos te encantarán esta mujer se tomó muy en serio su carrera la cual inició en el año 2006 y tan solo duró cuatro años ya que en 2011 anunciaba su retiro pero escuchen bien terminó su carrera con 606 escenas grabadas una cantidad impresionante escenas de todos colores y sabores para deleite de sus seguidores durante esos años fue nominada en muchísimas categorías y ganadora de otros tantos lo cual hizo pensar que su carrera sería larga y exitosa a todo sorprendió con su retiro ella confesó después que terminó muy mal por ser una actriz del cine para adultos físicamente y moralmente se sentía una basura mal vista por la sociedad pensó que fue un error haber tomado ese camino y que ya retirada trataba de estabilizar su vida aunque el pasado parece que nunca lo podrá dejar atrás número 4 alex y si te gustan las actrices con personalidad fuerte mirada profunda y que sepan muy bien qué hacer alex es tu chica sin lugar a dudas esta bella mujer que destaca mucho por su impresionante figura y rostro nació un 5 de mayo de 1989 en nueva york estados unidos actualmente cuenta con 32 años de edad y ya pertenece al grupo selecto de maduritas de la industria alex cuenta con un cuerpo que inmediatamente llama la atención ya que tiene un busto muy grande el cual presume con orgullo y es el principal foco de atención de los caballeros ella mide 1.63 metros y pesa 48 kilogramos alex desde sus inicios cautivo mucho las personas por tener un rostro lleno de lujuria su mirada profunda te invitaba a pensar en cosas sucias al mirarla era realmente inevitable ella transmitía eso literalmente hablando no mentimos y si no nos crees mira uno de sus trabajos además de contar con una cabellera rubia tenía un rostro muy fino y lindo sus ojos verdes acentuaban aún más su belleza ella posteriormente se inyectó colágeno en los labios para aumentar un poco su grosor pensamos que no era necesario pero las actrices hoy en día hacen de todo otro aspecto que se operó son sus boobies las cuales aumentó demasiado pero igualmente se ve muy bien no es una de las actrices más populares del medio pero te sorprenderá saber que cuenta con más de 400 escenas a día de hoy alex debutó en el año 2014 y actualmente sigue activa en sus escenas chica con chica no era mucho de destacar ya que siempre llevo el rol de sumisa e inexperta pero en sus últimos trabajos ya superado los 30 años se le ve mucho mejor más suelta y dominando a su pareja femenina en escena en el caso de trabajos con chicos más de lo mismo su personalidad es fuerte su mirada igual pero sentimos que ya en escena le faltaba ese extra para terminar de explotar y quizás convertirse en una de las favoritas de las mujeres y de los caballeros aún así cuenta con varias escenas destacadas junto a actrices importantes que les recomendamos buscar como mencionamos antes sus últimos trabajos son mucho mejores y ha recibido mejores críticas quizás sea de esos casos en los cuales una actriz destaca más en su edad madura que de joven en sexy estaremos al pendiente de su carrera número 5 corey chase terminamos nuestro top con una actriz que no necesita presentación esta mujer es la favorita de hombres y mujeres por su increíble belleza y capacidad de volverte loco en escena nos referimos a la siempre bella corey corey chase nació un 25 de febrero del ya lejano 1981 en nueva jersey eeuu actualmente tiene 41 años de edad y es una de las maduritas favoritas de la industria corey es una actriz que destaca por realizar todo tipo de escenas y asumir un rol protagónico tanto con hombres como con mujeres su presencia impone respeto frente a las cámaras no puedes dejar de mirar si está ella en escena ella puede parecer muy alta pero no lo es tanto mide 1.65 metros y pesa 50 kilogramos cuenta con unas bubis de considerable tamaño que fascinan y encantan a hombres y mujeres y un trasero firme y lindo tenemos que mencionar que sus bubis no son naturales ya que se operó hace unos años corey es una madurita sumamente agradable cuando la miras sonríes es así su personalidad es demasiado agradable y es considerada como una de las mejores en la industria por tener la capacidad de tener buena química con la mayoría de sus compañeros en escena esto ayuda a que las mismas sean muy creíbles corey no tiene pena o vergüenza de desempeñar cualquier papel en escena es una actriz muy versátil que te dejará sorprendido más de una vez con las maravillas que puede hacer esta bella actriz cuenta ya con una carrera larga inició en el año 2009 y ha grabado 370 películas a día de hoy marzo del 2022 digamos que inició tarde su carrera pero no ha perdido el tiempo y lo ha tratado de recuperar y de qué manera llegó para ser una de las mejores y más solicitadas por los estudios del 2019 a la fecha ha ganado premios por parte de avn lo cual nos indica que su carrera va más cada año sin duda corey es una de las fantasías más grande que tienen hoy en día seguidores y seguidoras del cine para adultos te recordamos que estos top 5 son cortitos solo analizamos datos generales de las actrices es más para refrescar tu memoria y recuerdes a estas chicas las biografías más completas de estas actrices las iremos agregando poco a poco al canal para que estés atento y no te las pierdas ya contamos con varios vídeos pasa y míralos y hasta aquí el top 5 del día de hoy esperamos que te haya gustado y te pedimos de favor que nos regales un me gusta comentes y compartas el vídeo para que este nuestro canal logre llegar a más personas eso nos ayudaría mucho sin más por el momento desde sexy te mando un saludo nos vemos si te gusta nuestro contenido no olvides regalarnos un me gusta suscribirte y activar las notificaciones